Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestro recorrido a través de la filosofía aristotélica y en este momento pasamos a una nueva disciplina de su filosofía. Se trata de la física. La física va a utilizar los mismos métodos que la metafísica. Sin embargo, se va a ocupar del objeto sensible, que también podemos llamar el objeto natural. La física se va a ocupar de todos los objetos sujetos al cambio, al movimiento y que están constituidos por materia y forma. El método que utiliza Aristóteles para desarrollar su física no debe confundirse con la física contemporánea. La física de Aristóteles utiliza la libre especulación y la lógica para conformar sus conceptos, mientras que la física moderna utiliza la observación, la experimentación y el método científico. La física moderna se trata de una disciplina de las ciencias empíricas o experimentales. Y la física de Aristóteles es una deducción filosófica de los conceptos y por esta razón está atada a su teoría de la metafísica, que ya hemos visto en nuestros videos anteriores. Así pues, no sería del todo equivocado considerar la física de Aristóteles como una metafísica de lo sensible, o también como si se tratara de una filosofía de la naturaleza. El libro de la física es la obra más célebre donde se dedica esta disciplina. Pero no es la única. Aristóteles tiene muchos otros libros físicos. Algunos ejemplos son sobre el cielo, la generación y la corrupción, la meteorología y sus pequeños tratados naturales, donde encontramos tratados sobre la sensibilidad, sobre el sueño, la vigilia, la memoria, la vejez, etc. Un caso notable de los trabajos físicos de Aristóteles son sus tratados sobre los animales, donde abunda de forma extensa sobre temas de taxonomía, comportamiento animal, entre muchas otras cosas. Tal grado ha sido la importancia de Aristóteles en esta rama que se le ha considerado incluso el padre de la biología. Así pues, el tema de la naturaleza, y en específico el tema de la vida, fue uno de los temas que más preocupó a Aristóteles. Su teoría tuvo una enorme repercusión en Occidente, a tal grado que fue considerada la ciencia oficial durante muchos siglos. Quizás una de las polémicas más importantes en torno a la teoría aristotélica de la naturaleza es sobre su explicación de los fenómenos y las causas naturales. Existen dos corrientes que intentan explicar las causas naturales. Por un lado, el mecanicismo, originalmente defendido por los atomistas, y por otro lado la explicación teleológica, defendida por Aristóteles. El mecanicismo es una corriente que postula que la causa de todas las cosas naturales está determinado por la necesidad exterior y por la casualidad. El nombre mecanicismo es una analogía que implica que así como en el mecanismo de un reloj todo ya está determinado por causas exteriores, así también funciona la naturaleza. Los atomistas fueron los primeros mecanicistas, pero es una postura que Aristóteles va a criticar. En contra del mecanicismo, Aristóteles postula la propuesta teleológica. La teleología propone que la causa de todas las cosas está determinada por fines. Según la teleología, hay una finalidad detrás de todas las cosas que acontecen en la naturaleza. Esta teleología aristotélica sirvió muy bien para los propósitos pedagógicos y evangélicos del cristianismo en la Edad Media, pues lo que encontramos sobre todo en la Edad Media es una teleología exterior, es decir, existiría una inteligencia que ordena toda la realidad y todas las cosas para conducirlas a un cierto fin determinado. Esta inteligencia sería por supuesto Dios y esta postura estaría soportada por el pensamiento aristotélico. Lo que hacen los medievales es introducir su concepción religiosa a la filosofía aristotélica. Será con la llegada de la modernidad que los nuevos científicos criticarán tanto la postura de Aristóteles como el pensamiento religioso. Los científicos de la modernidad observan que hay muchas explicaciones de la naturaleza que no necesitan apelar a fines. No se necesita invocar a ningún Dios para explicar la caída de la lluvia o las estaciones o la configuración de los animales, sino que todo puede explicarse a través de un mecanicismo. Esto es a partir de determinaciones materialistas. A tal grado llega el furor por el mecanicismo que los filósofos racionalistas, especialmente Spinoza, van a postular que todo ya está determinado en la naturaleza y propone un mecanicismo rígido. La ciencia contemporánea tiene mucho de mecanicista y opina que no necesitamos apelar a fines o a la teoría teleológica de Aristóteles para explicar las causas de la naturaleza, sino que solo basta con examinar las condiciones materiales para explicar los diferentes fenómenos. Es por esta razón que la teoría de Aristóteles ha caído en bastante descrédito entre el pensamiento contemporáneo, ya que se piensa que no hace falta apelar a fines para explicar los fenómenos naturales. No obstante, Hegel acude a la ayuda de Aristóteles y es que su interpretación va a ser distinta a la de los medievales. Para Hegel, la teleología exterior, que apela a una divinidad o inteligencia externa, resulta ridícula al punto de mofarse. Esta teleología propondría que una inteligencia exterior creó los árboles de corcho para que nosotros pudiéramos tapar nuestras botellas de vino. Esto le parece ridículo a Hegel. Sin embargo, lo que no entendió la época medieval, pero tampoco entendieron los científicos modernos, es la profundidad del concepto aristotélico de teleología. Y Hegel apela a una nueva comprensión de este concepto. No a una teleología exterior, sino una teleología interior, y que solamente aplica a los seres vivos. Aristóteles mismo reconoce la importancia de la necesidad y de la causalidad en los fenómenos naturales. Efectivamente, habría un mecanicismo que sería el soporte y la condición para que se dieran todas las cosas. Dice Hegel que, por ejemplo, los componentes químicos se comportan de forma mecanicista. Hay ciertas reacciones que siempre van a generar los mismos resultados. Sin embargo, cuando se trata del fenómeno específico de lo vivo, se puede hablar de una teleología no exterior, sino interior. No se trataría de una inteligencia o de un dios que estuviera dirigiendo los movimientos de cada uno de los seres vivos, sino que los seres vivos, dice Hegel, ya contendrían su propio fin en sí mismo. Es decir, cada ser vivo busca su propia sobrevivencia y perpetuarse. Hegel identifica que este concepto ya estaba presente en Aristóteles. Se trata del concepto de entelequia. Una entelequia sería una entidad que contiene su fin en sí mismo dentro de sí. Así pues, cada ser vivo lo que busca es sobrevivir y mantenerse con vida. Cada ser vivo es su propio fin en sí mismo. Es un debate contemporáneo y que está todavía a puertas abiertas estas comprensiones de una teleología intrínseca dentro de la biología natural. Lo que aporta la teleología intrínseca que Hegel observa en Aristóteles es una explicación conceptual de la vida que apela a sí misma y que, por un lado, no rechaza el mecanicismo de la ciencia empírica, pero que tampoco tiene que apelar a una divinidad exterior para funcionar. Se trata de una comprensión bastante sofisticada de la teleología aristotélica y que pocos han llegado a comprender. Ya sea propios o extraños, mecanicistas o teleológicos, se han quedado en las puertas de lo que podría ser una comprensión mucho más rica de la posición filosófica de Aristóteles y que podría brindarnos elementos para comprender mejor nuestra ciencia contemporánea. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo que consultes el segundo tomo de las lecciones de Historia de la Filosofía, en la parte de la física de Aristóteles, donde Hegel habla al respecto. Muchas gracias por ver este video y si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto. Chau. Chau.